Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias al Museo de Guernica por la invitación. Para mí es emocionante estar aquí, ¿no?, por lo que significa Guernica, por el reconocimiento que supone para las víctimas y el símbolo que salió el internacional, ¿no? Bueno, también a Yehá, que es la que ha insistido en que yo esté aquí y que, como buena militante de la causa de las víctimas del franquismo, pues insistió mucho porque le gustó el documental que yo le había pasado. También le había gustado mucho el cortometraje que os pondré ahora, que es el preámbulo de este largometraje, que se llama Dejadme llorar, el genocidio olvidado. Bueno, cuando Iráncha me comentó el tema de hablar de los documentales, relacionar documentales, mi documental, con la memoria, pensé inmediatamente en una cosa fundamental que son las víctimas, ¿no? Para mí creo que los documentales que se han hecho en este país, que hay muchos, desperdigados por montones de sitios, por toda la geografía del Estado, tienen una particularidad para mí la más importante, que es dar voz a las víctimas que nunca la han tenido, ¿no? Creo que esa es la parte, la aportación más importante de los documentales. Después de 40 años donde fue arrasada la memoria y de casi 40 años de democracia, donde a trancas y barrancas seguimos teniendo una lucha desesperada por la memoria cuando se están muriendo, pues los últimos testigos, los directos de los crímenes del franquismo, me parecía que los documentales en ese sentido dan una aportación que es el testimonio vivo, no solamente el testimonio histórico, documental, sino esa parte que es intangible, que no se ve, de los sentimientos, de las emociones, de los traumas que han marcado a miles de personas, no sabemos ni siquiera cuántas en nuestro país, pero que han dejado una huella profundísima y casi invisible también como la memoria de los crímenes en nuestro país, ¿no? Y las víctimas, ¿por qué? Porque todavía seguimos peleando por todo lo que se ha dicho aquí esta mañana y se dirá después, seguramente, ¿no? Porque somos una sociedad que ha sido incapaz de dar respuesta a las centenares de miles de víctimas que todavía están desaparecidas, o las cunetas, o robadas, que están desperdigadas por ahí, pero también a otras víctimas, los hijos, las familias, que también son víctimas, aunque ellos muchas veces no se reconozcan como tales, de esas atrocidades. Yo, hablando de esto, creo que me gustaría hacer una reflexión de lo que yo he aprendido haciendo documentales y también como militante, porque también me proclamo militante de la causa de la memoria, porque uno cuando conoce esto luego no lo puede dejar, ¿no? Porque es de tal magnitud que es imposible y sobre todo el silencio y el vacío ha sido tan grande y la injusticia tan enorme con respecto a las víctimas del franquismo que todavía hoy tenemos en nuestro país, que es imposible no tomar partido, ¿no? Yo quisiera... Los últimos acontecimientos, podría coger cualquiera, pero los últimos acontecimientos, por ejemplo, de homenajes a víctimas del terrorismo en París o en Bélgica, nos enseñan cómo una sociedad es capaz de honrar a sus víctimas por crímenes infames, cómo es capaz de recordar a los familiares, de darles el respaldo y el apoyo que las víctimas del franquismo nunca han tenido. Las víctimas del franquismo en España nunca han tenido el reconocimiento que, por ejemplo, han tenido las víctimas del terrorismo en nuestro país, que han sido homenajeadas en el Congreso de los Diputados, han sido recibidas por el nuevo rey, el primer acto público del rey fue recibir a las víctimas del terrorismo, en el Congreso recientemente se hizo un homenaje en el Parlamento a las víctimas del terrorismo, el 11M se ha hecho un homenaje con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo, yihadista o de ETA, se ha hecho todo tipo de legislación para favorecer la integración, el reconocimiento en las víctimas de ese tipo de cosas. Se ha aprobado una nueva ley, que es una transposición europea de víctimas, una ley de víctimas donde las víctimas del franquismo han sido descubridas. Es decir, en España se ha institucionalizado una cosa que a mí me parece terrible, que es que hay víctimas de primera, y víctimas con todos los derechos, con todo el merecimiento, reconocimiento de la sociedad, de la opinión pública, etcétera, etcétera, y víctimas de segunda, es decir, víctimas sin derechos, sin reconocimiento y sin existencia, porque hoy todavía, en plena democracia, las víctimas del franquismo siguen siendo realmente invisibles para la sociedad. De vez en cuando, bueno, se hacen muchas cosas, hay mucha gente, somos muchos los que trabajamos en todo esto, pero en realidad no hay un clamor en la sociedad, que es el que necesitamos, y sobre todo no hay una respuesta política para dar satisfacción a las víctimas del franquismo. Yo pienso que hasta que no consigamos que las víctimas del franquismo tengan el mismo reconocimiento que todas las demás, es decir, que en el Congreso de los Diputados, por fin algún día, se les llame y se les pida perdón en nombre del Estado, de las instituciones democráticas, se reconozca que fueron injustamente asesinadas, no podremos avanzar plenamente, seguiremos luchando por recuperar la memoria, pero no podremos, no lo habremos resuelto todo esto. Evidentemente, además de eso están las exhumaciones, las fosas, el listado de víctimas, que ni siquiera somos un país que no tiene un listado de víctimas del franquismo, oficial, formal, ni siquiera están los hechos, no hay una verdad histórica, no hemos sido incapaces de que haya constituido una comisión de la verdad en el Parlamento español que haga esto. Las víctimas del franquismo, además, también han sido no solo olvidadas por la democracia, no fueron silenciadas de una mera brutal durante el franquismo, sino que también fueron sacrificadas por la Europa democrática, por las potencias olvidadas después de la Segunda Guerra Mundial, que eso también hace muchísimo sobre por qué este silencio tan atroz. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, y todos los que estáis aquí lo sabéis, pero bueno, conviene recordarlo, fueron sacrificadas por razones estratégicas y, por tanto, fueron más olvidadas. Todo eso ha dejado una huella profundísima en nuestra sociedad, yo creo, y a mí cuando me planteé hacer este documental, que empezó con un corto y luego fue creciendo, partía, estaba focalizado en Córdoba, porque ahí hay un hecho significativo. Hay dos fosas comunes en la ciudad de Córdoba con 4.000, al menos que se sepan, personas asesinadas. Es decir, en Córdoba, que no hubo guerra civil, que triunfó golpe al día siguiente de producirse, que hubo una víctima de derechas, una víctima de derechas, fueron asesinadas 4.000 personas que todavía permanecen en dos fosas comunes en la ciudad han pasado 40 años. Pero lo peor de todo, lo que a mí me motivó más también para hacer este documental también, era que eso se había olvidado. Yo he vivido en Córdoba una temporada, conozco amigos, conozco mucha gente de izquierda, militantes, etcétera, etcétera. Bueno, a mí nadie, nadie nunca me contó que había 4.000 personas en las dos fosas comunes que hay en los cementerios de Córdoba. Es decir, la sociedad vive de espaldas a ese hecho. Aquí está Guernica, todo el mundo reconoce, recuerda, etcétera, etcétera, pero es que Córdoba eso no existió durante muchísimos años. A mí me parecía, a todo, la pregunta que me hacía era cómo es posible que en toda la provincia de Córdoba se asesinó, al menos, unas 12.000 personas, que es una cifra espeluznante. En Córdoba funcionaba, en la ciudad de Córdoba funcionaba la camioneta de la muerte que llamaban, que recorría las calles por las noches recogiendo gente, a los que acusaban a lo mejor de ser enemigos de Dios, por ejemplo, y se los llevaban, ¿no? Y no volvían a aparecer nunca y acababan en la fosa común. Se oían los disparos de la noche, había días que se asesinaba a 120 personas, 80 personas, todos estos crímenes que se repitieron en las poblaciones, en los pueblos, ahora cuando os pongan el corto documental veréis algunas de las descripciones que hace el historiador Francisco Moreno Gómez, que ha estado 35 años investigando la provincia de Córdoba a fondo, fueron borrados, es decir, se han ido descubriendo poco a poco los nombres de estas personas porque el miedo fue tan atroz, el terror fue tan atroz, el trauma tan grande que poco a poco la sociedad fue olvidándolo, ¿no? Y a mí me parecía que era un tema preocupante que expresa todo lo que hay, lo que nos sucede como país, ¿no? ¿Por qué todavía estamos aquí? Si miramos desde fuera, y Han lo mira, ¿no? Desde fuera, ¿cómo es posible que una sociedad 80 años después del golpe militar se pueda permitir ser insensible, inhumana con respecto a tantas, tantas víctimas que todavía ni siquiera son capaces de reconocerse a sí mismas porque siguen teniendo miedo? Porque una de las cosas que uno aprende con los documentales es dar voz a esas víctimas y entender que esas víctimas han vivido toda su vida con el miedo. Primero, con el trauma. el trauma de que yo sobre todo me interesaban los niños, los niños que hoy son ancianos, que han hecho un recorrido brutal y tremendo a lo largo de toda su vida. Es decir, crecieron sin derechos sobre el trauma de que se llevaran a sus padres y fueron testigos de ellos, a sus hermanos, a sus familiares y no pudieron hacer ni siquiera el duelo. Yo por eso a mi documental le he llamado Dejadme llorar también porque creo que es una metáfora que sintetiza que expresa este otro drama, el extremo. Es decir, una sociedad que no deja a sus víctimas ni siquiera el derecho de cerrar el duelo de llorar, de sacar, como dicen, a sacar a sus seres queridos de las fosas. Después además está la justicia, la verdad, la reparación, las garantías de no repetición, pero ¿qué sociedad somos que no deja que la gente pueda llorar y cerrar el luto a sus muertos? Entonces esas personas, esos niños de entonces, ahora veréis, se llevaron, que se llevaron a sus familias, que vivieron con ese trauma, que los dejaron en la miseria porque los expropiaron, les quitaron todo, los dejaron en la calle, que tuvieron que renunciar a su propia memoria porque no podían mostrar ni el dolor ni el luto, que tuvieron que callar, no podían enseñar, en los pueblos era insostenible, era imposible vivir porque estaban señalados. así crecieron durante años, durante décadas, negándose a sí mismo y muchos niños crecieron, que eran más pequeños, con otra cosa que acumula este silencio brutal, que es que las viudas, en muchos casos, como hizo uno de los protagonistas del documental, decidieron callar y tragar, callar y tragar y no intentar que sus hijos no crecieran con el rencor de lo que les habían hecho para que no los mataran. Para que no los mataran, porque evidentemente, si crecían con ese sentimiento, podían ser víctimas de nuevo del régimen. Esa situación de Mida Trof, que la moneda llama, que se empieza con el terror, en los años 30, 40, todos los 40 son terroríficos, porque los asesinatos se perpetúan. Es decir, a veces se piensa que solo hubo asesinatos durante la guerra civil, bueno, no os lo voy a contar a vosotros que todos lo sabéis, pero es evidente que hay unas cifras descomunales. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, lo que veis después, hay, entre el año 47 y el año 49, 50, hay ciento y pico asesinados en los pueblos, o sea, ejecutados, cogidos a media tarde en un pueblo, seis personas, por ejemplo, en Villanueva de Córdoba y a la una de la noche están en la punta asesinados, con la excusa de la guerrilla, con la excusa de... sembraron el terror como consecuencia de que Franco supo que ya había salvado el régimen, ¿no? Ese abandono terrible de Europa tiene una responsabilidad y todavía no ha sido depurada, ¿no? Es decir, todavía vamos a Europa y todavía no hay... Europa no ha tomado la decisión, no ha incluido los químicos del franquismo y no ha obligado a España a cumplir sus obligaciones con respecto a las resoluciones de la ONU. Todavía sigue siendo un problema que se pasa a la pelota y que quieren decir que es un problema nacional, ¿no? No es un problema del fascismo, del nazismo, sino que es un problema local, ¿no? Bueno, ese abandono nos lleva a esta otra cuestión de que los niños y nuestra sociedad creció durante 40 años en el silencio, en la negación, pero con un régimen que además destruía las pruebas de sus crímenes. Esa es una de las cosas que queda también patente en, por ejemplo, en la provincia de Córdoba y a través de las investigaciones de Francisco Moreno Gómez y otros historiadores. Es decir, cómo no se inscribió nada más que, como ellos dicen, un tercio de la matanza. Solo se inscribió un tercio de la matanza y ha sido dificilísimo, y es dificilísimo y todavía ni siquiera tenemos ese listado que yo digo, de todas aquellas personas que fueron asesinadas. Pero luego están las fosas clandestinas, se ha hablado de ellas, se ha hablado de las fosas en las cunetas donde no están localizadas o simplemente se localizan desde el punto de vista de los familiares. Y en Córdoba, por ejemplo, en la provincia de Córdoba pues ha habido muy pocas exhumaciones. Ha habido Navidad de la Frontera y en algunos sitios más, ahora la Junta de Andalucía está haciendo, pero ha habido muy pocas exhumaciones de fosas de las fosas clandestinas. En la documentación evidentemente aparecen los libros, en los libros del registro civil, en el libro de cementerios, en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, el libro del párroco que se descubrió en uno de los cementerios, dio luz sobre el número de fusilamientos que había diario que se apuntaba a personas desconocidas, varón, mujer, etcétera, etcétera. Bien, en ese contexto es en el donde crecieron estas personas. Yo en el documental introduje también una variante porque creo que es importante que una línea, digamos, de relato también que es la voz del franquismo, ¿no? Que como durante 40 años no ha habido memoria de las víctimas, no hay registros audiovisuales, no hay registros de los testigos, tenemos que recurrir muchas veces en los documentales a El Nodo, ¿no? Y El Nodo es una fuente realmente muy interesante, ¿no? A pesar de que durante muchísimos años las víctimas desaparecieron, no solo aparecían para ser denostradas, bueno, hay algunos testimonios que yo he recogido en el largo documental de documentales del régimen en los primeros años que son brutales y muestran hasta qué punto llegaba el régimen, ¿no? Cuando habla de la escoria humana, de los despojos humanos, ¿no? refiriéndose a los presos, a los, cuando dicen, bueno, de los 250.000 presos que hay en los campos de concentraciones en nuestro país, pues todos se dedican a reconstruir los puentes que destruyeron, las cosas que derribaron y Franco ha liberado a la gran mayoría solo queda 45.000 y Franco también les ha dado la paz, el trabajo y el pan, ¿no? Ese tipo de fraseología que utilizaba el régimen y que muestra realmente la cara brutal que existía, con los documentales y con este en particular, yo ya digo, me interesaba muchísimo la voz de estos niños porque ya son los últimos testigos del régimen franquista y sobre todo esta vivencia, pero te encuentras también con otra realidad y es que no se consideran a sí mismos víctimas. El trauma es tan brutal que cuando intentas hablar y profundizar precisamente en sus sentimientos y en sus emociones en lo que ha sido su vida marcada por ese hecho por ese trauma encuentras con que la mayoría de las veces solo se refieren a sus familiares asesinados es decir, no se consideran a sí mismos víctimas y les cuesta mucho hablar de ellos. Es verdad que cuando hablan de esos hechos de cómo se los llevaron de cómo de cómo acompañó una persona a su padre durante 5 kilómetros con 7 años cuando hemos atado y esposado ya camino de la muerte pues evidentemente son testimonios tan vívidos parece que todavía lo están viviendo la herida todavía es tan brutal que todavía cuando hablan parece que lo estamos viviendo en ese momento pero no se consideran víctimas pero enseñan enseñan realmente esto el miedo el terror la discriminación la falta de derechos absolutos porque cómo es vivir y crecer sin ningún tipo de derecho ni siquiera el derecho a la memoria que es el que se les negó en todo momento el negarles el derecho a recuperar a sus seres queridos a poder hacer el duelo todo eso se les negó y sobre eso fueron creciendo y hoy todavía hoy todavía yo creo que ese es el gran tema que nos ocupa ¿no? estamos esperando que esas personas que ya cada vez quedan menos lógicamente puedan recibir algún tipo de compensación por parte de nuestra sociedad yo bueno pondría ahora el documental y si acaso luego seguimos comentando es un corto de 14 minutos no os asustéis hay dejarme llorar ni se podía hablar ni se podía llorar ni se podía no se podía manifestar prácticamente ni el dolor ni la pena se acercaron a mi padre le dijeron calladito ya seguir pa'lante siempre con mucho miedo siempre con el miedo que nadie supiera lo que había pasado además mi madre decía que se preguntan pues vuestro padre está muerto no vaya a decir que la mata o nunca y la última persona que vio con vida yo fui yo no se olvidará de ver mi padre llorar es imposible que se olvide en la historia del mundo no hay nada similar a la gran fuerza fáctica que hay en españa para reprimir la memoria el recuerdo y la historia auténtica de lo que pasó en plena democracia hoy está reprimida las personas las víctimas su memoria sus reivindicaciones y está reprimida la historia de 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 Amaré un historiador mezclado con algunos testimonios y luego conseguimos que fuera creciendo la cosa hasta hacer un largometraje donde las víctimas fueron ocupando cada vez más espacio que hay una síntesis realmente de lo que han sido sus vidas luego hay en el largo documental hay otras muchas cosas mucho más desarrolladas de lo que ha sido su historia y creo que eso es lo que esa es la huella que yo creo que es más preocupante y más terrible de lo que tenemos como de la represión del franquismo y de los asesinatos y de los crímenes creo que es la huella que hace que por ejemplo mucha gente no se reconozca como víctima que mucha gente a poco que rascas pues tiene algún familiar que fue asesinado pero que no se atreven a exteriorizarlo porque claro si aquí hubiera un reconocimiento del estado realmente de las víctimas de una manera clara desde las instituciones desde el parlamento pues evidentemente la gente dejaría de tener miedo porque todo el mundo como dice con muchos remedios aquí en este cortometraje todavía tiene miedo aunque no lo quiere tener lo tiene y como otros como dicen mis hermanos no quieren nada porque realmente no quieren saber nada de este tema porque realmente el miedo ha presidido siempre su vida si se ha acostumbrado se ha convertido en una especie de costumbre entonces bueno desde ese punto de vista para mí el tema y vuelvo a lo que lo que hablaba antes creo que tenemos una asignatura pendiente terrible con este asunto de las víctimas mientras no haya reconocimiento expreso por parte de las instituciones pues seguiremos teniendo una lacra y nuestra democracia no será una democracia ha sido una deuda que tiene la democracia común con las víctimas y no seremos plenamente una democracia homologada en ningún sentido con respecto a los documentales bueno en este caso yo he hecho algunos otros en todos es lo mismo en todos aprendemos realmente de las tragedias personales de la gente y yo creo que el valor que tienen los documentales desde ese punto de vista es esa aportación de memoria viva de todos aquellos personas y testigos que han sido que han sufrido la represión del franquismo desgraciadamente en nuestro país nunca ha habido una política clara con respecto a los documentales a promocionarlos ni siquiera creo que hay una base de datos que yo conozca de todo el trabajo documental que se ha hecho con mayor o menor fortuna con mayor o menores medios pero que recogen realmente la localización la geografía de la represión los documentales también hacen esto además de los trabajos de los historiadores de las instituciones como Aranzadi etcétera por los documentales han ido recogiendo también esa geografía de la represión que se me ocurre ahora mismo Guillén Guillena en Andalucía Saturralán en la cárcel de Saturralán San Simón en la isla de San Simón en Galicia el puerto de Santa María esto de Córdoba es decir, hay las trece rosas hay veinte mil documentales que realmente recogen estos testimonios de las personas de los familiares que ya digo que no se consideran a sí mismos víctimas es una de las cosas más sorprendentes y otra cosa sorprendente también cuando uno se pone con una cámara delante de las personas que van a hablar de sus vidas de sus historias de sus familiares es que se produce una catarsis casi es decir, para ellos es importantísimo verse reflejados de alguna manera formal es decir, el hecho de aparecer por ejemplo en un libro ya es una especie de reconocimiento de que existió de que fue víctima de que fue una víctima inocente y es como una especie de lavado de que realmente de reconocimiento que les permite respirar más allá de que todavía no hay un reconocimiento oficial con los documentales pasa exactamente lo mismo es decir, poder hablar con alguien que escuche tu historia ha sido tantos años de silencio que poder hablar es una catarsis importantísima para todas estas personas todas son entrañables hasta límites insospechados porque se sienten agradecidas piensan que les estás haciendo un favor enorme cuando es prácticamente al revés están aportando sus testimonios y su verdad y realmente es emocionante desde ese punto de vista ver hasta qué punto han sido silenciadas durante tantos años que ser escuchado les permite les produce una emoción tremenda y les hace una especie de lavado interior yo recuerdo también el mismo efecto que produjo la visita de los responsables de la ONU del grupo de trabajo de desapariciones forzadas aquí yo estuve en la reunión que hubo en Madrid y fue impresionante cuando tomó la palabra la primera víctima ya no hubo forma de pararnos todos porque para todos era tan importante que alguien que representara alguna autoridad que representaba la autoridad política y moral de la ONU que se escuchara que se convirtió a todo el protocolo por los años totalmente o sea ya no hubo manera de organizar nada los propios los propias representantes de la ONU pues renunciaron a su al orden del día y aquello se convirtió en una catarsis colectiva donde las víctimas hablaban cada una de su situación ¿no? esto le da también a otra cosa tremenda ¿no? que yo creo que también hablo ahora casi de mi faceta de militante pero que es cómo es posible que a pesar de todo esto y de todo lo que conocemos ya a pesar de tanto silencio no hayamos sido capaces de resolverlo es decir y muchas veces se buscan los culpables ¿no? son los culpables de una forma de pensar de un partido político de otro de un gobierno del otro la derecha pero realmente yo me hago la siguiente reflexión es decir lo que nos une a la gran mayoría de asociaciones de entidades de organismos de investigadores etc. 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 es la causa de las víctimas y las diferencias pueden ser tan mínimas que no hay excusa yo creo que ni siquiera es excusa la derecha si la izquierda de este país o los partidos democráticos realmente y antifascistas se hubieran puesto de acuerdo la derecha no hubiera podido impedir que se hiciera realmente un reconocimiento de las víctimas como debe ser de acuerdo con las resoluciones de la ONU siguiendo todos los parámetros normales pero el más básico el más básico para mí es el de sacar a la gente de las forzas el que la gente pueda hacerse el luto y el duelo por sus muertos y cerrar ese trauma y luego pues el reconocimiento formal y oficial de las instituciones de que fueron víctimas injustas además de eso pues los listados etc. etc. pero yo creo que esa es la gran tarea que tenemos por delante ¿no? es decir el conseguir que las víctimas de una vez por todas dejen de ser víctimas invisibles víctimas de segunda para las instituciones para la sociedad para la opinión pública y podamos dejar atrás esta cuestión de otra manera aprendiendo del pasado para que haya garantías de no repetición y bueno con esto yo acabaría gracias gracias